Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este, su canal de filósofos777. Y quería recuperar el maletín, esta información que me llega es nada más y nada menos de aquel personaje, aquella joyita que se fue a Argentina a llevar 800 mil dólares en una valija que iba para las manos de Néstor Kirchner, para ayudarlo a propagar el socialismo del siglo XXI, ¿recuerdan? ¿Ustedes recuerdan, verdad? Ah, bueno, cuando el zambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila, empezó a mandar plata y a regalar real de petróleo de Venezuela a todo el mundo, porque estábamos en la buena, y empezó a soltar real para tratar de ganar adeptos, comprar conciencias, porque eso es lo que hace la izquierda, ellos no tienen mérito propio, ellos no producen, no son inteligentes, no son empresarios, ellos no son capaces de crear, ¿sí? Los que realmente son inteligentes están en la derecha, que es la capitalista, que es la que piensa en producir, en productividad. Bueno, entonces empezó a comprar conciencia y mandaron a un personaje llamado Antonini Wilson. Bueno, ahora resulta que salió un pote, se destapó un pote, porque Antonini Wilson dio unas declaraciones donde miente sobre Claudio Uberti, otro empresario, y Claudio Uberti lo hizo quedar en ridículo y dijo, señor, no sea mentiroso. Vamos a hablar un poquito sobre este tema para que sepa de cómo quieren recuperar la platica. Quédate hasta el final para que te enteres. Entonces, mintió deliberadamente, mintió y a mí me perjudica, fueron las palabras de modo tajante y ofuscado que dijo el ex titular de la OCOVI, Claudio Uberti, quien pidió ampliar su declaración indagatoria en el juicio oral por el contrabando de 800 mil dólares en la valija de Guido Antonini Wilson, y apuntó hacia la testigo Emily Wigiot, ex coordinadora de desayunos y almuerzos del Hotel Sofitel. Tal como informó Ámbito la semana pasada, la mujer desde Francia, donde reside, y trabaja como asistente de dirección de una importante cadena de supermercados, ubicó sin dudar al exfuncionario compartiendo mesa con el venezolano, que buscó ingresar el dinero en torno a la misma fecha del 2007. Me llamó poderosamente la atención cómo relataba las situaciones tantos años después. Así lo sostuvo Uberti, que negó ser un cliente asiduo ni ser comensal frecuente con el ministro Julio De Vido, y dijo por qué mintió, no lo sé. No creo que haya recibido ningún llamado, lanzó con suspicacia la frase. Para ejemplificarlo, leyó el textual de la declaración de la testigo en la instrucción hace años, y que fundó la elevación a juicio. Ella decía que nunca había visto a Uberti con Antonini Wilson. Pero, un dato central con el que el ex-OCOVI inauguró su segunda declaración, fue que recordó algo que no se sabía hasta ahora. Y fue lo siguiente. Dijo que luego del decomiso de la maleta, y de su arribo a Aeroparque, Antonini Wilson lo llamó varias veces a Uberti, preocupado por recuperar el dinero, y por su situación judicial. Después del hecho, yo me comuniqué con Antonini Wilson, en una o dos oportunidades. Lo atendí para ver qué era lo que quería. Y recuerdo que me llamó preocupado, por su dinero y por su situación, y yo le dije que no era con quien tenía que hablar. Que lo arregle por sus medios. No fue amable mi respuesta, relató ante el Tribunal Oral, en lo Penal Económico Nº 1, que se interesó en saber si había mencionado algo en relación a cuál iba a ser el destino de esos fondos, de esos 800.000 dólares. Él dijo no recordar nada. El fiscal Marcelo Agüero, Vera, preguntó que le pedía en concreto al venezolano que no podía intentar nada, que él no era la persona indicada. Yo no se lo dije en buenos términos, respondió. Reservando la chance de accionar por falso testimonio contra la ex empleada de Sofitel, Uberti leyó un párrafo de su declaración donde la testigo relató que ella conoció a Antonini Wilson en agosto del 2007. Y respecto a Uberti, lo vio ocasionalmente comer acompañado de su secretaria, pero que ella nunca lo vio acompañado con Antonini Wilson, o sea que mintieron. La lógica con la que el exfuncionario pasó al ataque es como habiendo declarado esa fecha cercana a los hechos, 16 años más tarde su versión había sido contundente respecto a las presencias que ella describió y sin dudar la repitió cuando fue preguntada especialmente a quienes identificaba como acompañantes del venezolano en los días del hallazgo del dinero, cuyo origen y destino real de esos 800.000 dólares todavía continúan en la nebulosa. La declaración de una jornada destoblada la completaron dos empresarios, el empresario Jorge Médica y Carlos Marino, que para esa época habían participado de oportunidades de negocios con Venezuela, auspiciada por entonces con la buena relación que habían entre los gobiernos de Argentina con el Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá Hugo Chávez. El primero había viajado con Uberti para un proyecto de venta de maquinaria agrícola. Él no conoció a Antonini. Él dice que su acercamiento fue institucional. El segundo sí tuvo un encontronazo no tan agradable con él, que se presentó en su empresa intentando traficar influencias sobre PDVSA, con el presunto objetivo de suministrar tubos de acero. El problema es que la firma se dedicaba a la industria lechera y el empresario lo cortó en seco. Es más, se molestó bastante porque me decía que él me abría las puertas para hacer negocios. Aseguró el testigo en un breve encuentro que mantuvo con Antonini y con su hijo, que también se presentó. Un punto que causó alguna fricción en el tribunal fue la denuncia que hizo el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sobre el hackeo hacia su teléfono al comienzo del juicio. Su defensa buscó enfatizarlo. Luis Lozada, presidente del tope, lo aconminó a formular la denuncia y lo haría el propio tribunal. El hecho es cierto porque varios de sus contactos han recibido mensajes muy sospechosos. El caso es, señoras y señores, que este caso de Antonini Wilson sigue sonando en Argentina. Las investigaciones no paran y cada vez se entera uno más de las mentiras y del mover nebuloso de Hugo Chávez, el zambo de Sabaneta, que por ahí le dejó a las hijas miles de millones a sus dos hijas favoritas, a Rosinés y a la otra, la morenita, a la que salía con el actor, no fue el nombre. María, creo que llamó María. Ahí está, señoras. Bueno, estemos pendientes, hasta aquí la noticia. Déjame tu opinión sobre este caso de Antonini Wilson. ¿Lo recuerdas? ¿Qué piensas sobre este caso? ¿Para dónde iban esos 800 mil dólares? No te olvides de visitar autodidactamillonarios.com si deseas cambiar tu economía, mejorar tus ingresos. Esta es la oportunidad de hacerlo. Bien, regálame un like. Déjame tu comentario. Autodidactamillonarios.com Bendiciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!